Hay un ángulo que es importante de los varios que plantea Gustavo, el PAN plantea precisamente al Congreso que tiene que ver con un tema que bueno, ha dado mucha materia de que hablar investigaciones desde mi muy humilde punto de vista insuficientes y sanciones prácticamente nulas el rebase de topes de campaña, a ver, frente a qué estamos, frente a qué casos específicos estamos que hacen que el PAN llegue a plantear que debería haber algo que incluya la posibilidad de anular comicios si un candidato a la presidencia del país rebase los topes de campaña cuéntame en qué están pensando y por qué están planteando una cosa así, de qué se enteraron como para enterarlo así, qué supieron No, mira, lo que nosotros creemos es que le hemos dotado al IFE cada vez de mayores posibilidades para superar el proyecto bancario, el proyecto financiero, sin embargo en la práctica creemos que no se ha invitado a las últimas consecuencias a estar en esta materia, por eso nosotros estamos volviendo hacia atrás un modelo de fiscalización, no creemos que deba haber un órgano ahorita en cabeza, los fiscalinos, sino regresar un poco al modelo cuando estaba Alonso Lujandio, los profesores, los profesores, los profesores, los que se metan al tema de la fiscalización con la violencia de las instituciones y responsabilidades, los que aún se están desnudados no va a ser el propósito de campaña, esto está en el pacto económico y desde el pacto económico de esta misión, ya estamos hablando desde agosto, de septiembre, ya reunían estos temas, lo que estamos ya teniéndolo es una iniciativa que hoy se presenta al Senado de la República, de septiembre, la metemos en el pacto económico porque ahí se van a cumplir, es llamar a un tema de reforma energética, y que nos estamos pidiendo que sea, la comisión se nos está hablando, la reforma energética, la política, pues todo eso nos tenemos esta iniciativa hoy, incluyendo un nuevo modelo de fiscalización que regresa al modelo de Dios, no al que lo está dictado, funcionando. Bueno, tiene otros ángulos que ya habremos de seguir comentando, Gustavo Madero, pero déjame detener aquí en esta parte que estás mencionando, condición sine qua non para que el PAN vaya con la reforma energética, es que se apruebe la reforma política, la de ustedes o cualquiera. A ver, una que resuelva, dos cosas, una que verdaderamente resuelva que los comicios del 2015 no van a los votos, los estudios, los estudios, los estudios, los estudios, los estudios, los estudios de los coronadores, las elecciones, como lo vivimos, el fruto de julio, en estas elecciones del 2013, esos son los primeros estudios del mundo, y avance en la consolidación de un sistema político político, que tenga mejor funcionamiento de mayoría que están descargando. Y eso es otro tema que también está pasando en nuestro programa. Ese que hay que hacer en tratar de solucionar los otros estudios, los problemas que tienen en nuestro país, la falta de acuerdos políticos, que eso aprende el gobierno de la condición, la primera pregunta, las elecciones y las granulación linea, nuestro proceso del PAN y las claridades, conexiones más informaciones y más equitativas a los tribunales y todos los temas de los campos La izquierda plantea una consulta para la reforma hacendaria bajo la perspectiva por un lado de Cuauhtémoc Cárdenas que lo entiende de una manera con el artículo 35 o bajo la perspectiva de López Obrador que está planteando que se reglamente lo necesario para que una herramienta de democracia directa como puede ser el plebiscito el referéndum o la consulta vinculante se pueda tener a la mano previo a una discusión de una reforma tan trascendente como la energética para Gustavo Madero ¿qué opinión le merecen estos planteamientos de consultar de esta manera a la ciudadanía, no en los foros del Senado que es otra cosa, sino una herramienta de democracia directa que en este caso algunos plantean que sería el tiempo y el momento dado que se está planteando la idea de este rediseño político-electoral de reglamentar o de hacer lo necesario para tener la herramienta lista y estrenarla con todo rigor antes de una reforma energética ¿qué opinión te merece el tema, Gustavo? a ver, dos cosas en el punto estamos a favor de las consultas vinculantes estamos a punto de vincular las medidas reglamentarias de la reforma constitucional en materia de referéndum en el presente popular que ya aprobamos y eso va a permitir ya implementar este mecanismo para poderlo utilizar el PAN y creo que hasta ahorita viene un contexto aquí es que las consultas se den cuando hay elecciones federales para las recorrentes federales y esto sería que en 2015 se puedan hacer preguntas que vengan de la ciudadanía con una serie de requisitos o del propio poder legislativo o del propio poder ejecutivo que se hagan consultos populares y que sean vinculantes o sea, que lo que se resuelva bien se obligue a uno de los poderes esto creo que va a ser un avance de nuestra democracia es que es positivo creemos que cada vez una vez que se inicie lo va a utilizar con mayor intensidad y mayor frecuencia y esto es bueno creemos que las democracias en el mundo lo utilizan y permiten una forma de funcionamiento de la democracia no más para conducir a un representante sino para optimar nosotros en nuestra reforma Carmen nos pusimos un calificativo una democracia deliberativa para eso Carmen hay que superar un problema que tenemos en México estamos ideologizados por unos tabús que nos nos sembraron desde que éramos chiquitos entonces ahorita repite como informa en muchos campanitos sin cuestionarte ahorita tú le preguntas a la población oye ¿estás de acuerdo en la revolución legislativa? te van a decir que no y por eso que los diputados estamos muy quemados los senadores no quemados los políticos no quemados sin embargo eso no pudo decir Carmen que sea lo mejor o lo peor en no tener revoluciones masivas lo mismo te puedo decir sobre el petróleo estamos sobre el petróleo realmente es casi parte de nuestra alma lo reciben los libros de texto y ahí miramos a los extranjeros recuperamos nuestra soberanía pero si tuvimos que a saber Carmen con honestidad con nuevos ojos como está en el mundo solucionamos el problema del sector energético va a ver que ningún país ningún mundo tiene el modelo que México quiere defender este modelo de una paristatal monopólica un tema que haga todo y de todo y para todo que no me alcance ni su capacidad financiera técnica ni el resagio que trae pero sobre todo que no es un modelo que funcione de la mejor manera por si yo creo que la competencia siempre ayuda a que alguien se exprese un poquito más pero digamos que esa es la materia del debate y tu opinión yo sí tengo la respuesta venga yo sí tengo la respuesta si haces una cosa entonces te van a decir oye pues no lo hagas no lo aprendes bueno pero para eso es la consulta para saber lo que la gente piensa independientemente si estás de acuerdo o no con la mayoría hazme una cosa y ya sabes lo que la gente piensa entonces mejor no haces la consulta si viene en conciencia y eso es lo que me hace para el país o no y te lo pongo en el caso de las elecciones no te van más fácil porque está menos y de los resultados pero yo le pregunto con la gente pues hay cosas que la gente de incluso va a hacer fíjate más conservadora bueno allá la gente allá la gente en todo caso allá la gente el tema aquí más que a ver déjame pero déjame planteártelo así Gustavo un segundo en este punto porque más allá del debate mismo y de que estás opinando sobre el tema la materia debatir yo me detengo en la herramienta independientemente de lo que sucediera con X o Y consulta la pregunta en este momento es como bien planteas ya tenemos un conjunto de pasos dados rumbo al tema de la democracia directa con este tipo de consultas sin embargo en este instante estamos en este debate sobre la herramienta ¿qué piensas sobre que en el 2015 por ejemplo cuando se pueda hacer una pregunta en el conjunto del proceso electoral que se va a dar que dijera por ejemplo abróguese o no la ley energética si es que se aprueba eso podría ocurrir yo veo mi estado de pasos pero para 2015 dices tú ya se apruebe ya se mezcle para que esto sea posible estamos aprendiendo a la ley en materia de consulta popular hay quien dice hay quien dice que antes de aprobar una reforma podría y ese es el gran asunto en este momento podría en un contexto de debate legislativo sobre el diseño político electoral hacerse algo para que esa reforma energética no se realice si no lleva previamente una consulta vinculante que permita decir si se hace o no una reforma constitucional eso es lo que te pregunto si encuentras materia y espacio para que eso ocurriera yo creo que no en el orden de los factores es muy distinto yo primero creo que la reflexión de la reforma energética ya está muy avanzada y si procede que se pronuncie los legisladores sobre esta materia y que se consigue una mayoría calificada de estas buenas partes que es muy sencilla y recorre a todo el país y la mayoría de los congresos locales dice que sí yo creo que cumple con las condiciones de ser una reforma democráticamente elaborada ahora en el proceso de seccionamiento de nuestra democracia también estamos incluyendo nuevos métodos de democracia directa pero que eso hay que implementarlo hay que separarlo creo que en el espacio del 2015 la primera opción que nos plantea son las dos opciones la de López Obrador y la de Don Temo Cárdenas que nos estamos planteando el López Obrador dice que no, por ciento y después a ver si se hace la reforma y la presión entonces no ahorita con Temos dice miren no sé mi posición yo creo que a lo mejor se pone una mayoría pero eventualmente se haga una de los congresos que se va vinculante en dos puntos y no hay más que lo que vamos con la señora bueno pues ahí está abierto el debate Gustavo Madero de todo esto te agradezco que hayas compartido esta mañana pues parte de lo que está haciendo la propuesta del PAN y lo seguiremos muy de cerca lo que venga en los próximos días y semanas gracias por estar aquí esta mañana y buenos días al presidente nacional del PAN con estos temas vamos una pausa y vamos a regresar con más información y desde luego está también el planteamiento que se hace desde la izquierda sobre el tema entonces bueno pues vamos viendo qué plantean unos y otros en esta materia político-electoral que se hace pues vamos a regresar